Caminando con Carlos Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad ¡Nombre! José Prieto Señor José, mucho gusto Carlos Lozano, José ¿Estas son todas sus hijas? ¿Una cuanta tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene? Aquí hay como 10 familias ¿Usted trabaja mucho entonces? Para mantener a su familia ¿En dónde estamos? Bueno, estamos ahorita en Mariana Coizal Barrio Octava Estrella ¿Y este no es el Renacimiento? ¿Este sector? Le dicen Renacimiento, le dicen Octava Estrella Tiene varios nombres ¿Y cuál es el que más predomina? Bueno, el que acabo de nombrar ahorita Renacimiento El Renacimiento Octava Estrella viene siendo ahí De esta calle para allá ¡Nombre, hermano! Javier Recila, de aquí para allá es la Octava Estrella De aquí O sea, de aquella calle cuando cruza allá Exacto Pero estamos en un sitio importante ¿Conformado por cuántas familias viven aquí? Aquí viven 3 por 1 En general, en toda esta comunidad Un porcentaje de más o menos Este es tu hogar ¿Podemos conocer tu hogar? Amén Quiero ver las características Piso de concreto Más o menos distribuido Un poco quebrado Pared de concreto Láminas y techo de zinc Techo de zinc Esperando que haya real para poder construir Porque se para la construcción porque no hay material El amigo Guillén Amigo Guillén, ¿cómo estás, hermano? Bueno, felicitaciones Gracias por estar en esta comunidad Y poder sacar de aquí tanta necesidad Y el comentario Y el decir de la gente Es importante cuando los medios se trasladan a las comunidades Para poder oír y escuchar con detenimiento Los problemas y la necesidad de la gente Por ejemplo, aquí yo veo que es tu pared Lámina de zinc Techo de zinc Techo de zinc Y aquí veo todo el sistema de techos de tu casa Ya tragas al final el perrito Es una casa espaciosa Es decir, los hogares y casas que están aquí en este sector Son grandes los terrenos Esto no es digno con lo que estoy pasando ahorita Porque en realidad no se consigue material No se consigue nada No veo cómo hacer para seguir construyendo Para tener una casa digna hay que tener un buen hogar ¿Qué crees tú que se puede hacer para lograr Que no solamente tú Sino todos los que viven en estos sectores aledaños Puedan tener una vivienda digna? ¿Cuál es el paso? Bueno, el paso es que el gobierno se aboque A esta situación y esté pendiente de toda esta gente ¿Y ustedes están conformados en consejos? Sí, todos estamos conformados Mesa de tierra, mesa técnica eléctrica ¿Está funcionando? Sí, está funcionando Y ese consejo ya en funcionamiento Ha logrado articular en beneficio de ustedes los vecinos Resultados óptimos ¿Posible? Poco No veo que avance ¿Cómo digamos? No veo que avance nada Porque en realidad es que tenemos Desde que tengo yo uso de razón Ya 14 años en esta situación Ni vaca El agua no llega Es decir, esas calles de tierra Que están afuera Enfrente de su casa Y alrededor de toda esta comunidad Que son calles de tierra No tienen sistema de aguas servidas A este lado no tienen Hay unos lados ¿Tú tienes un pozo séptico? Sí, tengo un pozo séptico La gran mayoría de los que están aquí Aquí no hay forma de conectarse a una red de cloaca No, a este lado no hay forma No, por ahora Porque, bueno, yo no sé ni ¿Cuándo será el por ahora? Porque no veo No le veo No le veo la alineación De que hagan todo rápido Nada Y a 14 años ya está Que esto tuviera Tigno pues Que todos tuvieran ¿Cuántas familias viven aquí en el sector? Aquí tengo Bueno, aquí en el sector Aquí en general Más o menos como 100 familias O 200 familias Que eso viene siendo Más o menos casi 800 personas Más o menos Del Renacimiento Vamos a ver, Guillén Propuestas y soluciones Propuestas y soluciones Bueno, que definitivamente El Consejo Comunal Por cuanto conozco la realidad Con los Consejos Comunales Del Renacimiento Y Octava Estrella Es que Los entes gubernamentales No le han dado el apoyo El apoyo No el asesoramiento Sino el apoyo económico Para solucionar el problema Que ustedes deberían De tener ya Cloacas Deberían tener Aceras Deberían tener Calles dignas Donde ustedes puedan transitar No solamente a pie Sino en vehículos De manera que Nuestro llamado Es a los que están gobernando A la alcaldía A la gobernación ¿Para qué? Para que definitivamente Enlacen con los Consejos Comunales Y le den solución A sus vecinos Definitivamente Ha sido una inasistencia A los Consejos Comunales Yo pregunto En honor al tiempo ¿Aquí hay unión o no hay unión? Oye, aquí hay unión Vamos a ver si es verdad Póngame la mano aquí Caramba caballero Póngame la mano aquí Porque padre Así hermano Es que se construye Un país grande Y porque en la unión Está la fuerza Más nada Minando con Carlos Lozano Más nada Ministerio Pérez